He resuelto, como presidenta del Parlamento de Andalucía, proponer al Pleno de la Cámara, como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, a Juan Manuel Moreno Bonilla. Así, quiero que sepáis que se lo acabo de trasladar al mismo, al igual que también, pues pretendo mañana proponer a la mesa y a la Junta de Portavoces, que tenemos también fechada mañana, la aprobación de esta candidatura, así como que el Pleno de Investidura, sea el próximo día, martes 15 de enero.